Bueno, pues el día de hoy vamos a soldar cobre, pero sin utilizar soldadura y lo vamos a utilizar con este, lo vamos a hacer con este producto que tenemos aquí en este punto, ¿cómo se llama el producto? Sí, este es un producto que se llama, lo denominamos como soldadura de un solo paso. Un solo paso, pero primero vamos a preparar nuestra tubería y lo vamos a utilizar, ¿cómo se llama esta herramienta? Cuatro en uno. Cuatro en uno. Bien importante, esa es una muy buena operación, porque la limpieza es la base primordial para tener éxito en una buena soldadura. Si tú no tienes limpieza interior y exterior, vas a tener problemas, esa es la base con la que tenemos que empezar con nuestra soldadura. Y con esta soldadura podemos soldar internamente y externamente tanto tuberías de media como de tres cuartos, ¿verdad? Sí, es correcto. Ahora, fíjense, aquí es muy fácil, imaginen ustedes si quieren hacer, limpiar la parte interior de una conexión de media pulgada, va a ser muy complicado, si tan solo aquí, en esta parte, mira, trata de meter una lija ahí, no es posible. Pero, ¿qué te parece si te presento esto? Y mira, qué fácil. Así de fácil. El fondo del casquillo, donde tiene que ir la limpieza, tú estás haciendo esta parte y vas a limpiar. Listo. Ahora vamos a aplicar lo que es la soldadura. Esta soldadura, si nos puede hablar tantito de esta soldadura, Inge. Sí, esta soldadura, muy encaminada para personas que no tienen esa técnica de soldar, que van a hacer alguna reparación doméstica y tienen la urgencia de hacer este tipo de ejercicios. ¿La soldadura OTI, cómo se llama esta soldadura? Es de un solo paso, soldadura instantánea, de un solo paso, en donde aquí incluyo, ya incluyo, ya incluyo pasta fundente y también incluyo estaño. Estaño, ¿verdad? Y ya viene con su brochita. Viene con su brocha. Y tiene que aplicar la soldadura tanto en el tubo como en el conector. Correcto, tener mucho cuidado en el interior. No saturar, porque si saturamos, lo que va a pasar es que este elemento va a ir al interior de nuestra tubería. Ah, se va a correr hacia el tubo. Se va a correr, no queremos la soldadura adentro, lo que queremos es en este casquillo. Lo ya introducimos, de esta forma, ahí así. Y ahora vamos a encender nuestro soplete. Ahí ya lo... ¿Y la forma de calentar cuál es? ¿Se tiene que calentar este o este otro? Muy importante, porque es un producto químico dos en uno. Si aplicamos el fuego directo, vamos a dañarlo. Vamos a aplicarlo indirectamente para con esa proyección que tenemos y la característica del cobre, que va a ser esa transmisión de calor, vamos a hacer la soldadura. ¿Se aplica en este punto, en este punto no? Sí, en la parte alejada, no directo hacia el producto, vamos a la conexión. ¿Tanto en el tubo como en la conexión? Correcto. Ahí está, vamos a aplicar primeramente en el tubo y en la conexión. Y la conexión. Vamos a voltearlo un poquito para que la gente vea. Correcto. Vamos a aplicarlo aquí así y acá. No en la... ¿Dónde está la soldadura? No en la soldadura, porque si lo aplicamos directo vamos a sufrir una carbonización. Lo que queremos es que se transmita por temperatura esta acción. Mira, mira, mira la soldadura, mira la soldadura que está haciendo. Si quieres acercarte aquí a la soldadura. A ver, acá mira dónde está la soldadura. Y cuando la soldadura empieza a ponerse de color brillante. Brilloso. Sí, sí, sí. Ya se puso de color brilloso. Ahí significa que ya quedó la soldadura. Correcto. Ya cambió esa pigmentación grisácea a un color ya brillante. Brillante. Y ya con esto ya quedó soldada. ¿Para qué lugares se recomienda este tipo de soldadura? Muchos reparaciones domésticas. Agua. Muy, muy, muy conveniente. Rápido. No recomendable en gas. Vamos a tener mucho cuidado. Gas. Gas hay que seguir con la tradición. Esto es un producto de hágalo usted mismo. No tienes técnica de soldadura. Mete este producto en donde vas a hacer, en un solo paso, va a hacer todo el proceso de soldadura. En gas no, solo en agua y en relaciones caseras. Es correcto, sí, sí, sí. Ya hicimos esta reparación. Ahora vamos a hacer una prueba. ¿Qué le parece si lo desoldamos para que la gente vea cómo se circuló? Porque muchos han de decir, no, no, no pasó nada, ¿verdad? Claro. Hay que ver cómo corre el producto. De hecho, la soldadura lo que hace es, por medio de capilaridad, empieza a correr con la ayuda de la pasta fundente. Entonces, ahora vamos a hacer esa situación de ver cuál fuerza tiene. No se mueve. No se mueve. Pero fíjate que si ahorita nosotros pudiéramos temperatura ahí y lo sacamos, vas a comprobar que toda la soldadura está en toda la circunferencia del tubo. Vamos a ver, ahora para desoldar, ¿sí le puedo aplicar la soldadura? Sí, ahí ya puedes aplicarlo. Incluso nos va a servir de ejemplo de que vas a ver que el producto va a empezar a ebullir muy rápido. Ah, ya. Y hacemos esto, poco a poquito. Vamos a agarrar esta. Y si ustedes checan, la soldadura, si quiere apagarle, por favor. Sí. La soldadura recorrió todo el tubo sin ningún problema. Es correcto. Esa es una prueba de que el producto, esto no se haría si no tuviéramos un producto químico que compartiera. Capilaridad es el método que usamos para acá. Entonces, esa capilaridad la va a dar mucho la pasta fundente. La pasta fundente va a ser el vehículo y el estaño va a ser la parte que nos va a unir tubería y conexión. En pocas palabras, esta soldadura está... ¡Special! ¡Un tema más en tu escuela ferretera! ¡Te espantas, señor! Es parte del show. Perfecto. Muchas gracias.